Más de 160 niñas de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de los grados Transición hicieron parte de talleres y actividades lúdico-dinámicas en torno al desarrollo, fortalecimiento y aprendizaje de valores en la primera infancia. La Alcaldía Mayor de Tunja a través de la Secretaría de la Mujer ha querido implementar un proyecto llamado Festivalores. Esta es una estrategia lúdico-dinámica en formación de valores. ¿Qué se quiere con Festivalores? Se quiere contribuir precisamente a retomar esa formación en valores en los niños de transición. Bueno, en primer lugar, pues nosotros estamos muy agradecidos con la gestión que ha hecho el señor alcalde, la señora gestora social y también la señora secretaria de la Mujer a nivel de la ciudad de Tunja por tenernos en cuenta y participarnos de estas importantes iniciativas que contribuyen para que las niñas de la Escuela Normal Superior de Leonor Álvarez Pinzón de Tunja pues hagan parte de estos privilegios que nos permiten entronizar valores en su vida presente y futura para que sean mujeres exitosas en todo lo que ellas se propongan en el corto, mediano y largo plazo. Es una campaña que yo felicito al gobierno municipal porque sabemos que están contribuyendo significativamente en que la niñez y la juventud desde ya empiecen a tener control de su propia vida. Como administración municipal realmente estamos muy contentos por la acogida que ha tenido nuestro programa Festivalores, el cual ha llegado a muchos niños de primera infancia de instituciones públicas y privadas donde les enseñamos a través del juego, a través de las canciones, una forma dinámica de cómo ellos pueden aprender desde su niñez, desde sus primeros años estos valores. Es importante que la alcaldía incluya personas de la comunidad, podemos llamarlas personas normales, común y corriente porque en Tunja y en los diferentes lugares hay personas que tienen capacidad para instruir, para enseñar valores por cuanto los practican, los pueden enseñar y así los niños puedan entender y podamos cambiar la generación de nuestros niños, la educación de nuestros niños para que el día de mañana ellos sean niños transformados y transformadores. La administración municipal a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social con el subprograma Mi Familia Mi Equipo ha llegado a más de 1.400 niños y niñas de instituciones públicas y privadas que trabajan en equipo por el enriquecimiento y crecimiento de esta población. La Comunidad de Género y Desarrollo Social mm